La promotora de comercio exterior está trabajando de lleno con 96 mujeres que están participando en una serie de capacitaciones en el proyecto Tierra con Esencia de Mujer. Ellas forman parte de cuatro organizaciones como son Coopecedral, Azofro Brunca, el corredor biológico Alexander Scotch, principalmente Amacoas y Copeasa. Como parte de este proceso, Procomer está organizando el primer convivio para este 2019, que se llevará a cabo en marzo. El lugar y la hora están definiéndose. Tienen una parte y una fortaleza muy grande que no tenemos muchas de nosotros, que ya saben sembrar la tierra, cuidar cultivos, muchas cosas, pero necesitamos hacer una parte integral de ellas. Entonces nosotros vamos hacia la parte de fortalecimiento, vamos a la parte de convivios, que ahora en marzo estamos planeando el primer convivio de las mujeres en Pérez Celedón. Estamos buscando lugar apropiado. Viene la madrina, que la madrina del proyecto es nuestra compañera Michelle Corriols de la oficina, la OPC de Canadá, es la oficina de promoción comercial de Canadá. En la promotora quieren que este proyecto se vea como un mercado para impulsar lo que producen. Porque estamos enlazando el proyecto totalmente con un mercado para que tenga sentido, para que los productos que salgan de plantas medicinales, de frutas exóticas o de superfoods nos permitan ya tener un mercado viable, ¿verdad? Y no empezar a hacer las cosas al revés, sino desde el mercado hacia acá. En este 2019 se continuará dando acompañamiento para que sean productos vendibles. También hemos tenido mucho acompañamiento y vamos a tenerlo este año con Inteligencia Comercial de Procomer, que está haciendo estudios específicos sobre los mercados para nosotros definir la cartera de productos que van a acompañar este proyecto de tierra con esencia de mujer y que realmente tenga esencia, que realmente sean productos vendibles. Además, tenemos el acompañamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, viene la viceministra doña Paola, viene a acompañarnos para ver tanto el proyecto de tierra con esencia de mujer. En Procomer están apoyando a las mujeres productoras y emprendedoras con esta iniciativa.